¡Suscríbete al canal! Su nombre es Faustino López y por apodo es El Bota. Su trayectoria es muy linda en equipos que ha jugado. Su clase en la media cancha, él siempre lo ha demostrado. Por los años del 80 fue un grandioso jugador. Con el Tampiquito Junior, él siempre fue un triunfador. Con el paso de los años, su clase fue conocida. Fue el mejor medio creativo, todo equipo lo quería. Tampiquito, Tampiquito, Bangla y Gatos, equipos donde jugaban. Siempre jugando excelente, su clase la demostraba. Recuerden siempre, señores, a un hombre muy bendecido. Orgulloso de su barrio, su Tampiquito querido. Señores, ya me despido, con gusto hice estas notas. Para el gran Faustino López y en el fútbol es El Bota. Gracias. 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 Gracias.